Hola Juan Carlos Casasola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de verte Igualmente, igualmente, como dices, nos seguimos en las plataformas, ahí estamos atentos uno del otro Y hoy en eventos continuimos, ¿no? Me encanta Siempre, 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 de hecho, te comentaba, vengo llegando ahorita de España Lo llevé a que viera el Real Madrid Barcelona Vacaciono con él, siempre estoy con él Estoy en sus entrenamientos de fútbol, soy un papá muy apegado a él Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo Oye Juan Carlos, bueno, primero, ya que tocas ese tema de la paternidad responsable Pero es un papá muy presente, lo vemos ahí justamente en redes sociales Procuras mucho a ti, ¿ya cuántos años tiene? Tiene 10 Ya 10, y lo hemos visto crecer, ¿eh? Está creciendo muy bien, muy buen estudiante, buen deportista Todo el día está ocupado, toca la guitarra, toca el bajo, baila Está en las academias de pro ar de Gerardo Quiroz Entonces, actor, bailarín, en fin, todo el día está ocupado Entre el fútbol, la escuela y todo esto que te platico La verdad es que es un niño muy, muy, muy activo ¿Qué piensas, Juan Carlos? Y justamente esto, a lo mejor tiene... Pues tú quieres dar, y lo comento así, con el señor Gustavador, fue un infante al minuto Que también me lo fino ¿Comentaste o sacaste a la luz de lo de tu papá? ¿No? Que fue muy rígido contigo Sí, 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 yo tenía un padre muy rígido, muy... La verdad, una infancia nada recomendable, ¿no? Y en algún momento de mi existencia, me juré que eso que yo había vivido Y que yo había sentido y que había pasado, tenía que evitarlo a toda costa Normalmente he notado que cuando algo pasa así o otro tipo de situaciones Esos patrones se van repitiendo generacionalmente Y entonces yo no podía permitir que esas cosas que yo siento ahora por él O esos recuerdos que yo tengo por él Pasaran a ser ahora de mi hijo hacia mí, ¿no? Entonces tenía que darle toda la vuelta a la tortilla Y lo he logrado, soy muy esforzado, lo he muy entregado, soy muy barco Yo no me acuerdo, por ejemplo, mi papá abrazándome, dándome un beso No, eran otras generaciones, ¿no? Y yo con mi hijo estoy todo el tiempo con él Lo abrazo, lo beso, me duermo con él, rezamos juntos Le enseño cosas, nos bañamos juntos y estamos, practicamos inglés Y practicamos muchísimas cosas Entonces, la verdad es que es una cosa que no cambio por nada de disfrutar a un hijo Oye, ¿y de alguna manera te mantiene vigente mucho? Porque con los influencers que están de moda, con los videojuegos, ¿no? Es una forma, pues, de estar como al día en esta carrera que te lo exige siempre Todo el tiempo Y entonces tienes que ir a la par de él viendo qué es lo que está viendo el contenido Porque además no puedes evitar que lo hagan, ¿no? Los niños de hoy tienen teléfono Y si no tienen el teléfono, se las ingenian para ver YouTube y para ver TikTok Y lo que ves en TikTok y en esas redes donde todo el mundo exhibe cosas sexuales y de todo tipo Pues no, no puedes tener, querer tapar el sol con un dedo Los chavos están ahí, lo van a ver Y mejor es platicarlo con ellos, enseñarles y orientarlos qué es lo que vieron, ¿no? Eres muy abierto conmigo Y dicen, oye, ¿qué es esto? Y por difícil que sea el tema, lo platicas con él o cotorreas y lo entiendes Entonces creo que es mucho mejor Yo creo que te tocaste el tema también del fútbol, que lo llevaste a ver un partido a España ¿Y qué tal con Sazún? Porque eres, sabemos que eres Sazún y no soy un juguero Sí, 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 y él también No, muy bien, mira, Agusta va bien Este, va a entrar a Niguilla Así que ahí estaremos apoyando cuando se pueda Porque con el trabajo a veces de repente estás fuera y todo Y siempre, siempre soy Pero cuando estoy aquí y está el Cruz Azul en el estadio, me lo llevo De hecho hace poquito participó en lo de el protocolo de la liga BBV A lo de, lo de Siente tu liga Este, pude, pude encaminarlo a que lo hiciera y lo hizo Y son cosas y retos que tiene que, que ha pasado y que tiene que pasar, ¿no? De pronto, toparse con un micrófono en un estadio con 40 mil personas Y sentirse seguro, tranquilo y hacer las preguntas Entonces, bueno, creo que ahí va O sea, si eres encaminado de acuerdo a lo que tú ves ¿Te gustan las artes o el deporte? En este momento te puedo decir que quieres ser futbolista En este momento Pero, o sea, lo dije el otro día Si quieres ser futbolista, yo te voy a apoyar Cosa que no pasó con mi papá, ¿no? Yo, el día que le dije que quería ser futbolista, me mandó por allá Y tienes, para esa profesión tienes que tener apoyo de tu papá Que te lleven los entrenamientos, que si los uniformes Todas estas cosas Y entonces, yo le dije, el yo, mi apoyo, lo tienes totalmente Si quieres ser futbolista, ya está en tus piernas, en tu corazón y en tu mente Lograrlo, ¿no? Claro que sí Pues, felicidades Muchas gracias Muchas gracias Quieres darles un puntual que siempre te vamos a enredir